Sí, estamos muy contentos. Estamos con el cierre de talleres acá a fin de año. Lo vamos a hacer el sábado 3 de diciembre, donde vamos a hacer todos los talleres que estuvieron desarrollándose a través del año. Van a venir acá al centro de Moreno. Va a estar el centro principal en frente a la iglesia. Se va a cortar la calle Doctor Vera, donde se va a hacer un paseo de arte, donde van a estar todos los talleristas, todos los alumnos de los barrios. Hemos descentralizado un montón. ¿Qué cursos o talleres hemos tenido? Hay de tango, hay de folclore, hay de bachata, de percusión, de guitarra. Hay una gran cantidad de talleres. Hay 154 talleres en todo Moreno, a diferencia del año pasado, que había solamente 80. La matrícula de alumnos se duplicó de 2.000 a 4.500 alumnos en todo el distrito, ya que hemos descentralizado un montón. Los pibes y los barrios ya acceden más fácil a los talleres. Así que siempre, como dice nuestro Intendente, apostamos a una gestión militante y siempre apostando a la cultura popular de Moreno. ¿Cómo se manejaron presupuestariamente para llevar adelante los talleres, los programas descentralizados? Bueno, la descentralización fue una decisión política de nuestro Intendente. Nosotros la llevamos adelante. Tenemos acá, en la dirección de políticas culturales, tenemos la parte de descentralización de los compañeros que estuvieron hablando con las instituciones, con los clubes de barrio, con la sociedad de fomento. Hemos visitado la gran parte de los barrios de Moreno articulando. Más allá de los talleres, también tenemos actividades como con el escenario móvil, el cine intinerante, donde además de los talleres, también acompañamos a las movidas culturales, ya a las comunidades paraguayas, a las comunidades bolivianas. O sea, siempre detectando a los artistas locales, acompañándolos y llevándolos para adelante para que los vecinos sean protagonistas y no sean espectadores, que cultura solamente va y brinda un show, sino los hacemos y los involucramos a las actividades para llevarlas adelante. Amplíame la actividad del próximo sábado de cierre de año. La estamos organizando. La verdad que estamos muy contentos porque van a venir todos los compañeros de los barrios, van a venir todos los vecinos, van a venir los alumnos, van a venir los talleres, van a venir menciones especiales. Los shows principales son de artistas locales de acá, así que siempre involucrando a la cultura popular y a los artistas locales para brindarle un gran show a nuestros vecinos. ¿Políticamente recibiendo la visita de Aníbal Fernández en las próximas horas? Sí, sí. A la tarde va a venir el compañero Aníbal a charlar un poco con la militancia. Va a estar junto a nuestro intendente Walter Festa. La verdad que es muy lindo que vengan referentes políticos de acá de Moreno a darle un patallazo general y cómo vamos viniendo para ir avanzando. Como dice Cristina, yo creo que la militancia siempre tiene que estar junto a su pueblo, acompañando en cada barrio, en cada esquina, en cada sociedad de fomento. Y bueno, es bueno que denganíbal para llenarnos de energía y ya que él durante la gestión de Cristina fue uno de los que la protegió, la cuidó y puso la espalda para bancarse todos los embates de los medios de comunicación. Gonzalo, ¿cómo programan el año que viene? Ya estamos... Se está armando el presupuesto, por ejemplo. Se está armando el presupuesto, de verdad. Ya estamos programando los talleres de verano. Seguramente vamos a articular con deporte. Vamos a estar presentes en las colonias. Siempre con la misma función. Tratando de llegar al último vecino de Moreno, al último barrio. Y que el Estado esté presente en todos los barrios, en todo nuestro distrito. Gracias.